¡Bienvenidos a la primer semifinal de Tengo Talento! ¡Mucho talento! Hay muchos cambios el día de hoy. Como verán, tienen una tablet ahí enfrente de ustedes. ¡Ay, Dios! Cada tablet tiene 10 categorías. Ustedes le van a dar un valor de 0 a 10 a cada una de esas categorías. El participante que obtenga el mejor promedio avanza a la gran final. ¿Se entendió? Sí. Así de fácil. O sea, más facilito. El que pasa, pasa, y el que no, pa' su casa. Así. Exactamente. Así. Pero con... ¡Ay, qué crudos! Los jueces van a calificar 10 categorías diferentes con un valor de 0 a 10. 1. Preparación y ensayo. 2. Riesgo. 3. Afinación y ejecución. 4. Manejo del escenario. 5. Elección del tema. 6. Seguridad y presencia. 7. Conexión con el público. 8. Crecimiento. 9. Originalidad. Y 10. Impacto. Esta noche tenemos tres grupos de cuatro participantes. De cada grupo, uno solo avanza a la final. ¿Uno? ¡Ay, Dios mío! Porque solo tengo tres pases en toda la noche. Y ustedes, jueces, no pueden salvar a nadie. A ver, a ver. O sea que de 12 personas van a quedar únicamente tres. Cuatro. Sí, tres. ¿Tres? ¿Tres? ¿Por qué? Oh, sí, tres. Tres, sí. ¿Qué les parece si recibimos al primer grupo de esta noche? Venga. De ellos cuatro, uno solo va a avanzar a la final. Estamos muy codos. Y dependiendo de la votación de ustedes, ¿ok? Muy bien. Que pasen este momento los muchachos carismáticos del Paso, Texas. ¡Porte de lujos! ¡Vale! Que pase el michoacano de Adelanto, California. ¡Jesús Carrillo! ¡Vale! La mujer de la personalidad fuerte, de Houston, Texas, Ana Betty Flores. ¡Ella! ¡Guapa! Y la madre e hijas de Temécula, California, Las Patronas. ¡Ay, chicas! ¿Qué tal? ¡Vienen conmigo! ¡Muy bien! ¡Felicidades! De ellos cuatro, uno solo. Avanza a la final. Oye, Luis. Diga, Ducheto. ¿No tienes un saco blanco aquí para Chuy, para que todos se vean blancos así? ¡Ay, sí! ¿Te sientes mal que no estás de blanco, Chuy? No, es que todos vinieron al bautizo y eres el padrino. Muy bien. Queremos boda, queremos boda. Boda mejor. Mejor boda. Tanta solterona que trae ahí, ¿verdad? Comenzamos en este momento con la historia de Las Patronas. Somos de Guadalajara, Jalisco, México, y vivimos en Temécula, California. Todas estas criaturas del señor son mis hijas. No, Doncheto no, son mías, dije. Yo les enseñé a tocar instrumentos. Les hice un casting y pensé, ahí está el varito. Y desde hace dos años llegaron las patronas. Somos familia, amiga, desmadrosas. ¡No! Quien quiera andar con alguna de mis hijas, tiene que pasar primero por revisión. El que quiera ser mi novio, tres cosas deben tener. De repente se escuchaba como, pues, un gallinero. Eso nos motivó a venir más preparadas. Te quiero para mí. Competimos contra puro vato. Y pues ya saben, ¿quiénes ganaron? Derecha como flecha a Las Patronas. Pero a Peté Garza no lo hemos podido convencer. Estamos cuidando cada detalle de nuestra presentación. Ensayamos todos los santos días. Pero venimos bien preparadas y nos vemos en la final. Nada más porque somos Las Patronas. Olvidar, a dónde podrás olvidar. Olvidar, a dónde podrás olvidar. Ay, mi vida, tú eres todos mis dolores. A dónde quiera que vayas, mi canto es un arasco. Hay un lugar en el mundo que puedas olvidarme. Ay, mi vida, jamás me podrás olvidar. Me estás volviendo, mi vida. Te estoy cantando cariño. Aunque supliques y olvido, jamás me podrás olvidar. Olvidar. Jamás me podrás olvidar. Olvidar. Jamás me podrás olvidar. Y olé. Ok, en Patrona. Le ofrecemos una disculpa a nuestros televidentes. ¿Se puede votar negativos? ¿Algún número bajo el cero o ya tiene uno que...? Ya, Pepe. Yo pienso que... Zapá, defiéndanos, Zapá. Yo te voy a defender. La verdad es que uno da lo que uno tiene, Pepe. También hay que saber apreciar que ellas le echaron toda la carne al asadón. No, no, Pepe, no. Muy bien. Muchachos, llegó el momento de votar. Patronas, ¿cómo se sienten que les fue? Nos damos una con el señor Pepe. Nunca se las perdonó en todo el show. Lo que pasa es que don Pepe no tiene un pelo de tonto. Es muy listo y bueno, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya están mis compañeros? Yo ya estoy. ¿Sí? ¿Quieres leer el mío? Don Cheto, me gustaría ver su votación. Qué guapo sale en la foto, don Cheto, ¿eh? Mira. 53. Carismático. 53. Está bajito, don Cheto. Está bajito, está bajito. ¿Cuál fue la más alta? La más alta fue con un rotundo 10, seguridad y presencia, señor. ¿Y lo demás, don Cheto? La más baja fue crecimiento, preparación y ensayo y afinación y ejecución. Las tres con un tres. Las cuatro, perdón. No, son tres. Es que afinación y preparación y ensayo es una. ¡Con las cuatro desafinadas! ¿Cómo que tres? Jackie, sigo contigo. En mi caso, la votación más baja la puse en la elección del tema, que en lo personal no me encantó. Y obviamente, por otro lado, también en el impacto. ¿Qué número le puso en elección del tema, Jackie? En elección del tema, la verdad, le puse un tres. La verdad. Wow. La verdad no me encantó. Vamos con la votación de Carolina Ross. Híjole. 46. ¡La patrona! ¡La patrona! ¡La patrona! Entonces, ¿verdad bien con don Pepe? La vez anterior me encantó y creí que esta vez nos iban a sorprender más. La neta, la canción no estaba tan bonita, pues. Carolina, ¿cuál fue la categoría más alta? Ah, la más alta. La más alta para mí fue conexión con el público. Igual que la mía, cara. Porque creo que es increíble eso. ¿Y la baja? La más baja fue que sentí que se arriesgaron mucho. ¿A qué número le mereció ahí? Le puse tres. Perdón. Sí. Ana Bárbara. No, yo, ya ves qué. Vamos con su votación. Yo sé que... 54. No estuvo mal a la hora. No estuvo mal. La más alta para mí definitivamente es la originalidad. ¿La categoría más baja? Ay, ay, ay. Con el número. Queremos número. El 2 put. El 2. ¿En qué le puso el 2 aquí a las... Ay, es que ya me voy a sentir mal. Me siento Pepe Garza. En afinación. A ver cómo va. Afinación. No, el número 2. No, no. Mejor no. No digas. No digas. No digas. En elección del tema. Ese es el número 2. Ay, mi amor. No se preocupe. Luego volvemos a venir. Compá, Pepe. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Me da miedo preguntarle, pero su voto es... 16. 30. Salga, mi Dios. Acá lo importante es el promedio. Y el promedio es... 48.4. Bravo. Ese es el número a vencer de los demás participantes. Ay, ¿por qué lloras, mi amor? Ay, perdón, espérame, espérame. ¿Qué pasó, chula? ¿Qué tienes? Dicimos que no íbamos a llorar. Ay, chula. Ay, les fallé. Qué tío. Pero le da tristeza, o sea, en la puntuación. Estoy muy orgullosa de mi familia. Nunca creí que llegaríamos tan lejos. Ay, qué tristeza. 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 Sí, es un gran avance. No llevamos tanto como con las patronas, pero ya estar hasta acá. Es como de, guau, quién va a ir así. Nunca creí que fuera a conocer a todos. Ay, sí. A todos ustedes. Síguen en carrera todavía. Pobrecita. Si cualquiera de sus tres compañeros hace más de 48.4, sí quedan eliminados. Si no. ¿Qué pasó? Está difícil. Sí, es una competencia. Trata de no decirlo tan bonito. Muy bien. Ahora vamos a ver a Ana Betty Flores. Vamos a verla. Soy de Monterrey, Nuevo León, y vivo en la ciudad de Houston, Texas. Tengo 50 años de vida y bien vividos. Antes de que naciera mi nieto yo pesaba 280 libras, así que decidí someterme a una cirugía bariátrica. He logrado perder hasta hoy 114 libras. Y siguen contando. La primera vez, Pepe Garza me puso fuera. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero yo en mi mano tenía anotada toda la letra de la canción. Pero la libré y pasé. Y en cuartos de final, Pepe Garza no me puso fuera. Pero no le gusto. No recibo ningún comentario bueno de él. Yo la verdad, sí he pensado que es personal. Me caes muy bien, nomás me caes mal cuando desafinas. De hecho, el tercer voto, el que necesitaba para ser semifinalista, me lo dio Pepe Garza. Y no lo podía creer, de verdad. Tirarse a la calle, dejando atrás los problemas. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más. Pégate un poco más. Te llaman los tambores. Olvida los temores. Que el tiempo se no va, mujer. Y mueve esa carea, mamita. Que la cosa buena es que a mí me pone mal. Y que vengan ríos de bondad, pa' todos los pueblos de la tierra. Que no nos podemos olvidar, que el amor puro libera y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Traigo el suelo para mi pueblo, ay, sí. Cosa buena para quien quiera la noche entera. La noche entera. Ahí. No. La noche. ¿Mejoró? ¿Sabes qué? Voy a empezar del cero para abajo, mejor Aguana. Ya ahí. Yo ya cerré mi calificación. ¿De veras? Yo también. Para Anabeti. Bueno, yo creo que ya todos cerraron. A ver. Muy bien, Anabeti. Tiene que superar 48.4 de las patronas. Es más, que pasen las patronas en este momento. ¿Por qué? Porque una de ellas dos queda eliminada y la otra sigue en carrera. Ah, caray. Ah, caramba. Empezamos por el complicado. Vamos con el señor, Pepe Garza. Venga. Tu valor es 53. Me compas, Pepe. ¿La más alta? La más alta fue elección del tema. ¿Y la más baja? Número 7. Y la más baja, originalidad. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir con Anabárbara. Tu valor es de... ¡Guau! ¡Qué dañosa! ¡Guau! ¡74. Muy bien. Fíjate, qué curioso, pero el 74 teniendo en la más baja un 3. En la originalidad no va a estar... Me quedas a deber porque sé que tú puedes aventarte un día algo, un proyecto original. Sé que tienes la capacidad. Gracias, gracias. Continuamos con el Yaqui Boy. Tu valor es de... ¡53! ¡Ande! ¡Bien nomás! Tan bajito como el de Pepe, ¿eh? ¡Andamos filosos! ¡Andamos filosos! Con lo que vemos parece que le va muy bien a Anabéty, ¿ok? Lo único que se complicaría es un voto muy bajo de Carolina Ross. Y tu valor es... ¡70! ¡70! Muy bien. Gracias, gracias. Falta un solo valor, el del señor Don Cheto. El valor del que nada vale. ¡Ay, sin decir! ¡70! ¡Muy bien! Eso da un promedio... ¡Ya! ¡64! Muy bien. Muy bien. En este momento, despedimos a las patronas como se merecen, con un fuerte aplauso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por participar. Pasen con sus compañeros, patronas. Este aplauso es para ustedes y muchas felicidades. ¡Ay, amor! ¡Gracias! ¡Ay, amor! ¡Gracias! 64 es el nuevo valor a vencer, ¿ok? A regresar vamos a ver a Jesús Carrillo para ver cómo lo va esta noche, ¿ok? Vamos a ver. ¿Crees que pases a la otra ronda? Esperamos, pero hay mucho talento. Aquí está, cabrón. Compadre, con esa hueva, güey, me da ganas de acompañarte a rellenar colchones y echarnos un coyotito de los dos. ¡Ya! ¡No lo molestes, compadre! Continuamos con el michoacano Jesús Carrillo. Yo comencé a cantar hace como cinco años. Trabajo en una fábrica rellenando los cojines que van en la silla. Pero espero que no sea por mucho tiempo, porque esto de la cantada ya me está gustando. Ahí me pasé los años. En mi primera experiencia cantando, no me fue tan bien como yo creía. Y pues me tocó entrar a la baba Dora. Se siente bien gacho, la neta. Empezó a llenar y me dijo, aquí voy a quedar y bien mojado. ¡Así pasas! En cuartos de final me tocó competir con César. Lo que sube baja, el que no corre, vuela. Y ahora tendré que competir nuevamente. Y con lo que van a calificar los jueces, siento que crecimiento es uno de mis fuertes. De coca y de hierba mala, van las trocas bien cargadas. La raza de Michoacán, también está bien pesada. Allá por tierra caliente, no le tienen miedo a nada. Con esos nervios de acero, viven cruzando retenes. El gobierno federal no ha podido sorprenderles. ¿Será porque tienen suerte o son muy inteligentes? 100% Michoacán, si viene de Michoacán. De los ranchos de Tepequén, los reyes y Cualcomán, aguililla y el aguaje, la ruana y a Patsingán. Chuy, ¿cómo te sentiste, hijo? La verdad, muy bien, pero yo noté un error. ¿Cuál? Sí, claro, yo también. Porque es el 100% caridad que viene de Michoacán. Hubo ahí un error en la letra. Ah, ¿eso fue? Es el 100% caridad que viene de Michoacán. Pues yo ya cerré aquí mi calificación, mi querido Chuy. Muy bien. Entonces veo que ya están listos, ¿verdad? Están ansiosos por votar, ¿no? No, hombre, al dedo, al dedo, lo traigo a fuego, en fuego, ahorita, este dedito. 64, Jesús, es el valor a vencer. ¿Crees que lo lograste? Esperemos, esperemos. Que pase Ana Betty en este momento, porque dependiendo de tu resultado, uno sigue en carrera y el otro queda eliminado. Eso. 64 es el valor de Ana Betty. ¿Con quién te gustaría empezar, Jesús? Con mi compa Pepe. Vamos con el más complicado, el de Pepe Garza. El valor de Pepe Garza es... 27. ¿Qué? No le gustó mucho a mi compa Pepe. Lo que pasa es que en afinación para mí sí le falta a mi compa, lo que le habías dicho desde el principio. Vocalmente para mí tuvo esto muy flojo, muy flojo. Con ese valor estarías quedando eliminado. ¿Con quién quieres seguir, Jesús? Con Don Cheto, el de Michoacán. Con Don Cheto, el de Michoacán. ¿Qué es eso? No, cuéntate si tienes 100 entre nosotros. El valor de Don Cheto es de... Ah, Don Cheto. 62. Señores, el más alto que te dio... También queda bajo, eh. Te di 2.8, Seguridad y Presencia y Crecimiento. El más bajo que te di fue En Riesgo. Siento que te quedaste una canción que todavía era cómoda para ti, como las que vas cantando anteriormente. Ahí te puse un 4, viejo. Bueno, va complicada la votación, Jesús. Pero todavía se puede lograr. Está extrema la votación. ¿Quién quieres seguir tú? El Jackie. ¿Seguro, viejo? El valor del Jackie es de... 41. ¿Dónde andan ahorita esto? Andamos como en el mero medio me quedé. Tampoco le gustó mucho, Jackie. En manejo del escenario yo te puse un 6, te puse de Seguridad y Presencia un 5. O sea, creo que... 6 está medio bajo, Jackie. Sí. Ya me lo tienen bien nervioso a mi niño. Mira, mira. Es complicado, Jesús, ¿ok? Necesitas como dos noventas más o menos. Ay, eso no, mi niño. ¿Con quién te gustaría seguir, Jesús? Carolina Ross. ¡Y, hermano! El valor de Carolina Ross es de... ¡De ocho! Ahí les va. ¡Sesenta! ¿De qué? Jesús, no te quiero hacer sentir mal, no soy muy bueno en matemáticas, pero creo que necesitas como un 400 de Ana Bárbara. Y el valor de Ana Bárbara es de... ¡Doscientos ochenta! ¡Cincuenta y siete! Creo que no hay forma, Jesús. Yo muy agradecido con todos ustedes por los consejos, porque eso me hará crecer. Para ser un grande hay que escuchar de los grandes. Vamos a ver si ahí las computadoras se equivocan y tu promedio ahí está un poco alto, hermano. Vamos a ver. Tu promedio es de... ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y nueve! ¡Cuarenta y nueve punto cuatro! Muy bien. Despedimos a Jesús con un fuerte aplauso como se merece. Acaba de quedar eliminado de la competencia. ¡Ay, lo siento! ¡Ánimo, Chuy! ¡Un fuerte aplauso! ¡Por un chocábale! ¡Sígale echando ganas, viejón! Ana Betty sigue en carrera con sesenta y cuatro y queda un solo acto en este grupo para definir el primer pase a la final. Y son los muchachos Deporte de Lujos que los veremos al regresar. ¡Vente del escenario porque viene con el Deporte de Lujos! ¡Sanquilabur! ¿Qué no pasa? ¿De quién va a ser la culpa? ¡De él! ¡Si por mí han pasado! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡No, mejor no se peleen ni rífense! Estas son las semifinales de Tengo Talento. ¡Ánimo, raza! Para cerrar este grupo continúan los Deporte de Lujos. Nosotros somos amigos y vivimos en El Paso, Texas. Tenemos como cinco meses tocando juntos. Yo tengo a mi esposa y una hermosa hija. Y yo tengo una prometida y ella es rusa. Ah, y yo tengo una novia. ¡Ay! ¡Dale un besito! La primera vez que estuvimos aquí en el escenario de Tengo Talento, Mucho Talento, fue increíble. Yo no podía creer que tenía a Pepe cerquitas. Sí, se vio que lo disfrutó, que lo disfrutaron. ¡No, ser un monstruo ya para tocar con pita! ¡Muchas gracias! ¡Guabro, guabro, guabro! Así me sentí. ¡Ahí va! En cuartos de final estuvo Canijo. Estábamos compitiendo contra otro grupo que se llamaba Grupo Porte. Íbamos dos a dos. Y Ganchetto nos dio el último voto y por eso estamos aquí en las semifinales. ¡Guabro, guabro, guabro! ¡Guabro, guabro! ¡Guabro! No creía en el destino hasta que te encontré. ¡Oh, para merecerte algo tuve que hacer bien! Me encanta todo lo que me provocas. Y yo le pongo un pieza a toda tu persona. Y además de estar hermosa, lo que hay dentro de ti es lo que me importa. Con ese corazón que no va a enamorarse y está dentro de mi cabeza como un tatuaje. Y eso es para siempre. Se nota y se siente después de besarte. No pude haber caído en mejores manos. La suerte está conmigo si tú estás a mi lado. Por ser como eres, me traes como quieres. De ti no me canso. Por eso y muchas cosas más te amo. ¡Ah, no, mamá! ¡Ay, qué padre! ¿Eh? Ay, nuestros chicos están pesados, ¿eh? ¿Cómo se sintieron ustedes, mis amores? O si lo pudiéramos haber hecho mejor, pero yo estaba medio nerviosido, pero está bien. Si no los festejan a Bárbara y eso, es porque... No, ojo, me encantan el desarrollo escénico de estos bebés, porque hay que aclarar. Está bien, está bien. Son unos bebés, hacen un showsazo estos niños, son buenísimos, a mí me encantaron, ¿eh? Muy bien, los veo preocupados y deberían, ¿ok? La última vez estuvieron todos bailando. Hoy los siento un poco serios, la expresión de los jueces no es muy buena, siento yo. Que pase, por favor, al centro del escenario, Ana Betty. Ana Betty, ¡ay, por favor! Esta votación es muy importante, porque en este momento, uno de ellos dos se mete en la gran final. Voy a empezar con Pepe Garza. Bueno, venga. Tu valor es de... Uf, 37. 37, válgame Dios. Compa, Pepe no le gustó. La parte de la afinación esta noche no estuvo al 100. Por estar dando show, pierden la parte vocal. Continuamos... Ay, es que tiene una cara de tristeza. Con el valor del Jackie. 63. Ahora sí, estuvimos completamente diferentes, mi compa Pepe. Así es, sí. No, pero también está por ahí abajo el promedio, ¿eh? Sí, digo, la realidad es que yo estoy tratando de ser lo más objetivo, sí, lo más justo objetivo posible. Entonces, hay detalles que cuidar, pero pues esta es mi puntuación para ustedes. Muy bien. Con ese valor estarían quedando eliminados. Vamos a continuar con Ana Bárbara, a ver si levanta esto. El valor de Ana Bárbara es de... En general, a ver... En general, a ver... Bien, bien. Se dejó ir. No, porque quiero que les cambie su carita. Amores, manejo de escenario. Todos los cuatro son un conjunto maravilloso y yo creo que les tiene que ir muy bien esta noche. Es lo único que les voy a decir. Y... Con esos tres iría avanzando Ana Betty. ¿Ok? Felicidades, Ana Betty. Ay, la cara de Ana Betty. ¿Con quién quieren que vaya, muchachos? ¿Con Carolina Ross o con Don Cheto? ¿Don Cheto? Ay, muchachos, ¿para qué me escogieron a mí? Don Cheto. Porque es el favorito. Su valor es de... 81. ¡Wow! ¡Wow! Se vi con la cruzada grande, muchachos. El día de hoy tienen... El más alto fue un 9 en preparación y ensayo. Y curiosamente, mi más bajo es un número 7. O sea que para mí estuvieron muy bien. Le gustó mucho, Don Cheto. Sí. ¿En qué le puso 7, Rápido? Le puse en originalidad, le puse un 7. Muy bien. El último valor es de Carolina Ross y es de... 83. Carolina. Ah, pero querían que primero Don Cheto les diera su calificación, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Aquí lo importante es el promedio. Tienen que superar 64 de Ana Betty. Y el promedio es de... 67.4, Porte de Lujos, se mete en la gran final. Felicidades, Porte de Lujos. Ana Betty, te despedimos con un fuerte aplauso como te lo mereces. Muchas gracias. Estuvo muy cerca de meterse a esa final. Ay, su cara de... Pero muchas felicidades. Porte de Lujos, muchachos. Mira. ¿Cómo se sienten, muchachos? ¿Qué se siente meterse a esa gran final? Es más artista. Y por un poquito yo pensé que no le íbamos a hacer. Muy bien. Muy bien. Porte de Lujos, son los primeros finalistas de la temporada. Porte de Lujos, están en la gran final. ¡Felicidades, muchachos! Pasen con sus compañeros. Continuamos con el segundo grupo de la noche, que es el grupo de los Reyes de la Fiesta, que está entre Luis con Ritmo, Coromoto, el mariachi de Miami que hace el saltito del Chapulín Colorado y el imitador Julio César Domínguez. ¡Bravo! Y eso lo resolvemos al regresar. De estos cuatro, solamente uno pasa a la gran final, así es que no se despeguen de sus pantallas. Así no mero, parientes, va a ser divertido y perrón. ¡Qué lindas están las semifinales de Tengo Talento! ¡Mucho talento! ¿Entendieron bien cómo es lo de las tablets? ¿Están cómodos? ¡Están chilo! ¡Me agarraron poniéndome los guantes! Es que miren, yo con la tablet, lo único que batalla es mis guantes, pues. ¡Es! Pero todavía... ¿Por qué estás sin tus guantes? No, porque se me ven bonitos. Este look, este look. Por eso tengo mis manos blancas, porque uso guantes blancos. ¡Ay, yo uso calzones blancos y tengo... ¡Ay, don Chico! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Ya, venga! ¡Le pasé información! ¡Le pasé información, don Chico! ¡Me voy a vomitar! ¿Están listos para recibir al segundo grupo de esta noche? ¡Venga! ¡Sí! ¡Ya queremos bailar! Cuatro actos. Entre ellos cuatro va a salir el segundo finalista. ¡Víale! ¡Que pase al centro el escenario! ¡El único imitador de todas las semifinales! ¡Julio César Domínguez! ¡Ajá! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Que pase también el que improvisa todo lo que canta! ¡Desde Venezuela! ¡Coromoto! ¡Coromoto! ¡No le pregunten nada, por favor! ¡Apáguenme el micrófono! ¡Apáguenme el bluetooth! ¡Pónganme el micrófono! ¡Es más, me apuro! ¡Que pase también el charro de Miami! ¡El del saltito de Chapulín Colorado! ¡Steven Jacks! ¡Eso! ¡Saltito, Steven! ¡Saltito, Steven! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso último! ¡Que pase el mariachi! ¡Bailarín! ¡Luis! ¡Con ritmo! ¡Pechocho! ¡Hola! ¡Míralo! 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 ¡Ajá! ¡Arrancamos con el mariachi bailarín! ¡Ea! ¡Luis, con ritmo! Vivo en Los Ángeles, California. Yo tengo 23 años, aunque parezco de 15, 14 años. Me dicen el mariachi moderno. ¡Para bailar a la banda! Yo me comencé a presentarme en lugares de fiestas y restaurantes y a la gente le encantó. Te imagino como en un restaurante así de puro viejito gabacho, ayer en Palm Springs, tú haciendo un show así como de mariachi, y lo seguimos bailando ahí. Desde mi primera aparición, a Pepe Garza como que no le gustó mucho. Mira, Chaparra, que yo no fui. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tú tienes cara! El señor tiene talento para bailar, pero para cantar no lo tiene. Porque está bailando. Y los votos, la verdad, no iban muy bien. Primero iba perdiendo 2 a 0. Después Ana Bárbara, Carolina Ross, votó. Y la última decisión era la persona que me puso fuera. El retrato del fuera de Luis y le doy el voto mío. Pero mi sorpresa fue que aquí estoy, otra vez en la semifinal. Le tengo talento, mucho talento. No solo quiero estar en la final. Yo estoy aquí para ganar. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar, pero no hay pareja. Quiere bailar, pero no hay pareja. El mariachi loco quiere tomar. El mariachi loco quiere tomar. Quiere tomar, pero no hay cerveza. Quiere tomar, pero no hay cerveza. A ver, jueces, aquí es una fiesta. Cuando yo grito ahí, van a gritar ahí conmigo para atrás. ¿Listos? ¡Eso, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Una vez más! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Por qué le pusiste fuera? Pues quise manifestar que no me gustaba lo que está pasando Ay, no A ver muchachos, bailar y cantar ahí les encargo, jóvenes En el final, para mí, cuando se cayó es lo mejor que pude haber hecho Don Cheto, Don Pepe En mi calificación que acabo de cerrar en este momento Hay ochos, pero también hay dos Pingas A ver, esto está interesante Muy interesante Luis Conritmo ¿Cómo crees que te va a ir, bro? Pues, más o menos Muy bien, muy bien Bien, pues Vamos a ver la votación de Don Cheto Su valor es de... Cuarenta y seis Bajón, bajón, bajón Mira, Luis Conritmo, manejo del escenario, te puse un ocho Pero en crecimiento y en afinación tuviste dos Dos Muy bien, Don Cheto, muy bien Gracias, compa, Pepe Seamos dos, usted y yo Así es ¿Con quién quieres seguir? ¿Con el voto generoso de Ana Bárbara? ¿O con el voto duro de Pepe Garza? ¿Qué te gustaría? Con el voto duro de Pepe Garza Vamos con Pepe Garza Que me dice directamente las cosas Pepe Garza, su valor es de... Veintiocho Veintiocho nomás Mi edad Buena En originalidad Mi Yaki He dicho Muy bien A ver, vamos contigo, Yaki Cincuenta y uno No andan muy dadijosos, usted, chaval Número alto Se viene bajita El número más alto que leí realmente fue un siete Este... ¿Dónde le dice el siete? En el manejo del escenario O sea... ¿Y en afinación cuánto le dice, Yaki? No, parientito, pues un tres Si te fijas, Luis, ese es el punto común de todos los jueces La afinación Yo le puse cero en afinación Carolina, antes de ir a tu valor ¿Cuánto le pusiste en afinación? Yo en afinación... Le puse uno Uno, uno Bueno, vamos con el score final Tu promedio es de... Ah, está bien, Caro Cincuenta y seis, Carolina Muy bien Es que sí me gusta mucho Y el promedio general es de... Cincuenta No me fue nada mal, ¿eh? ¿Qué crees que te diga tu mamá cuando te vea en la tele? Ah, pues mi mamá y yo ahorita no estamos... Pero no quiero chillar ¿Están hablando? Ahorita no estamos platicando Hombre Sí, ahorita... ¿No le gusta lo que haces, papi? No, no le gusta Es que luego las mamás mexicanas Porque es... Don Chet Señora, lo importante es que su hijo es muy feliz cuando está por acá en los escenarios Gracias Luis, pechocho Eso es lo importante No va a pasar la final, pero como quiera No sabemos No sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos No sabemos, no sabemos 50.2 es el promedio a vencer, ¿ok? El próximo es Coromoto y lo veremos al regresar Compadre, oye, ¿crees que este canario pueda volar a la final? Pues si no, porque sea rueda, pero de que llega, llega, compadre ¿Y tú cómo ves, compadrito? No importa que ruede o vuele del poste, me voy a agarrar Lo importante es que se pase menos llevo a la final ¡Párate, payaco! ¡Párate, compadrito! ¡Ay, tira, señores! Continuamos con la historia de Coromoto Yo vivo en la ciudad de Miami, Florida Venezolano, llanero y campesino Lo mío es la música llanera Pero lo mío no es cantar únicamente Lo mío es la improvisación Me siento súper contento por esta oportunidad Y les gustó mucho lo que hice Para los cuartos de final Tenía una deuda pendiente con la DJ más hermosa y más perrona Yo le quería preguntar Dígame con la sonrisa Si es soltera o es casada Pero les voy a confesar algo Desde que me vieron en Tengo Talento, Mucho Talento Ya tengo novia Dígale, Coromoto, anda muy serio, oye Diga algo porque me estoy preocupando Que no anda hablando Me metí en problemas por culpa Me han mandado mensajes al Instagram De amenazas ¿Por qué, Coromoto? Porque le cante a la Cristi ¿Pero qué tiene? ¿Quién te está amenazando? La novia de Coromoto No, yo creo que es mi novia Haciéndose pasar por un novio de ella ¿A poco sí? Espérame, entonces tú tienes novia Y le tiraste la onda, pues Es que ya nos estábamos conociendo Ya de ahí para acá Ya hemos pasado a otra etapa Y ella quiere asegurarse De que yo no le vuelva a cantar a la Cristi Ok, se viene Coromoto, andas enfermo ¿Qué tienes? Porque te noto como que A ver, hermano, compadre Yo estoy como un caballo para la corrida Entonces nomás entró regañado primero ¿Hoy vas a improvisar? Sí Hoy voy a improvisar más que nunca A ver, cuéntanos, cuéntanos ¿Cuál es la dinámica? Ustedes tienen por allí una pizarrita Que a lo mejor se habrán preguntado ¿Para qué serán? Exacto Eso es para que cada quien ponga una palabra Mientras empieza la música Porque depende de lo que ustedes me pongan Yo voy a improvisar Y ahí vamos a ir Ahí voy ¿Podemos empezar de allá para acá? Sí Yo escribí una bien rara A ver si no te... ¿Estamos listos? Sí Que la enseñe Pepe Garza Porque esto va a comenzar Porque si le enseño la mía Sé que se va a enamorar Ok Vámonos recios Suelte la música Muy bonita esa palabra Yo soy el que le comenta Y ese es un plato típico De allá de la patria nuestra De verdad Don Pepe Garza Lo comenta este poeta Es muy sabroso Comer el chicharrón Con arepa Ahorita usted Ana Bárbara Me dice que me critica Porque yo soy hablador Yo soy un venezolano Cantante y compositor Y fue la emoción de ustedes Que me hizo ser conversador Por aquí está Don Jackie Oiga Don Jackie Que es el próximo en la fila Ahí cualquiera se rasca Con un licor que destila Que vivan los mexicanos Y que vivan su tequila Ahora viene Carolina Ay Carolina Con cariño yo te adoro De verdad te felicito Se me sale por los poros Tú eres una mujer hermosa Una estrella y un tesoro Ahora me toca Don Cheto Ahorita y que en esta hora Usted me está diciendo Carven cola Por eso no se preocupe Yo puedo agarrar una cola Pero el verso se lo saca El canario de cazorla Don Cheto me inventó una palabra Carven cola No Cabernicola Cabernicola Me falta la suya Venga la de la Cristi Y esta palabra quiero que sepan Que representa bastante A mi persona al día de hoy Tóxica seguro Buena pero no Ya lo escribí Le voy a decir a la Cristi Me habla de desamor Esa es una cosa mala Te lo pido por favor Tú tienes que apegarte a Dios Que es nuestro creador Para que siempre consigas Adentro de ti tu amor Que buena filosofía hijo Ya me había prometido Una casa en Miami Que no sé qué Sigue en pie Sigue en pie Ah la casa en Miami Con el premio damos la inicial Damos el don payment Me dice que tiene una novia Y que no podemos estar juntos Pero la casa en Miami Sigue en pie O sea Para mí solita Tiene la tuya Y ella tiene la de ella Andese paseando Muy bien Tiene que vencer Coromoto Dígame El promedio de 50.2 Bueno para eso fue que yo De Luis Conrito ¿Con quién quiere empezar? Vamos a empezar con el señor Donchetto Vamos a empezar con Donchetto De una vez Donchetto Su valor Es de 67 Muy bien Coromoto Le gustó a Donchetto Me gustó Coromoto Mira tienes un 9 en elección del tema Al igual que en riesgo El más bajo Pues bueno Tienes 3 5 Que es en crecimiento Porque ya lo habías hecho anteriormente En originalidad Porque ya lo habías hecho anteriormente Y en el impacto Porque ya lo habías hecho anteriormente Pero no de esta manera Sí Bueno Bueno ¿Quieres seguir Carolina Ross? Sí yo quiero seguir Porque ahorita como que Va Carolina Ross Tengo hoy un punto con Donchetto Tu valor Es de 83 ¡Wow! Le gustó Le gustó Está bien padre la dinámica Para mí eso Es originalidad E impacto O sea yo te puse ahí dos 9 Porque se me hizo Muy interesante Neta Que arriesgado Y que rifado A mí me gustó mucho Bien Muy bien Seguimos Con Pepe Garza Venga Pepe Garza Su valor Es de Uy Veníamos bien Yo no pongo más de 5 Casi nunca Muy bien Seguimos con Ana Bárbara Ana Bárbara Tu valor Es de 56 Tu originalidad Ya está definida Eres una artistota Ya te presentas Y arrasas con todo Pero Presenciamos lo mismo Y a veces hay que arriesgarse más Amor Por eso en riesgo Te puse un 3 Arriesgate más Arriesgó su matrimonio Con Cristian O sea Ya que amigo Pues sí A ver Falta el valor Del Yaqui 61 Muy bien Gracias Yaqui Yo le puse Un 8 en conexión Con el público Porque tienes esa chispa Tienes ese carisma Yo creo que eso es Un punto que te identifica Así que pues bueno Ánimo Para adelante Y éxito Muy bien Acá lo importante Es el promedio Luis Te faltó el mío A ver Andy caramba 84 Menos 4 Con un corazoncito Roto Yo vi 84 Muy bien Tienes que superar El 50.2 De Luis Conritmo Y tu promedio Coromoto Es 60.2 Muy bien Con ese valor Sigues en carrera Me gustaría pedirle a Luis Conritmo Que pase Y vamos a despedirlo Con un fuerte aplauso Como él se lo merece Mejor con un baile Luis Conritmo Hice un gran trabajo Luis Sigue adelante Ok Gracias Nos encanta tu energía Tu talento Y todo lo que haces Eres un amor Creemos en ti Coromoto Usted sigue en carrera Con 60.2 Échale gana muñeco Ahora le toca el turno A Steven Yax Vamos a verlo Yo soy originario De la ciudad de Guadalajara Jalisco México La tierra del mariachi Y del tequila Tengo 6 años Cantando en Miami, Florida Allá la gente me conoce Como el charro de Miami Todo iba bien Hasta que Pepe Me puso el primer fuera Mi compa tiene Buen look Y toda esa onda Pero los pasos Y del chapulín colorado Yo no los voy a tolerar Y efectivamente Les digo que Mucha gente va a verme A mis presentaciones Para ver mi paso Y es algo que No voy a cambiar Dile que la puerta Está cerrada Que ella no Te diga nada Para la siguiente Etapa Traje un tema Mío Y nuevamente Pepe Gaza Me puso fuera Por el brinquito Ese salto No tenía nada Que hacer ahí Lo importante Es que estoy En la semifinal Y tengo Otra oportunidad Para que Pepe No me ponga fuera Hasta cuando Volverá Mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas De decirnos adiós Bien Pero su buena suerte Pero su buena suerte Pero su buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós Amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor ¿Verdad? Sí ¿Con quién te gustaría empezar Steven? Quiero empezar con el duro De la noche Con Pepe El valor De Pepe Garza Es 21 Así No De hecho no Fajito Pero así Así viene Pepe Garza Más o menos Lo que anda manejando O sea Lo máximo Ha sido 37 ¿Con quién te gustaría seguir Hermano? Quiero Carolina A ver si convenció La mirada Hay algo especial Entre ustedes dos Tenle Quiero que digas ¿Cuál fue La categoría más baja? Tu paso por aquí Ha sido muy interesante La otra vez Nos mostraste Nos mostraste Un tema original O sea Tú quieres Mostrar diferentes Facetas tuyas Pero el día de hoy Sí siento que me faltó Originalidad Lo platicábamos Don Cheto y yo La manera de interpretar La rola De repente salía Ahí como un Luis Miguelillo Así Entonces Esa fue mi categoría Más baja La verdad Que yo fuera Todo muy bien Tu valor Es de Para que vean ¡Guau! ¡Guau! Gracias Con ese valor Estaría ganando La Coromoto Pues todo ¿Quién sabe Porque quiere que siga Ana Bárbara Ana Bárbara Muy bien Con las solidarias Con las solidarias Ok Y el valor de Ana Bárbara Es de ¡Sesenta y tres! ¡Ruda! Sí estuve ruda Porque hay que transmitir más Amor Hay que convencernos De quién eres Pero convencerte tú primero Para que nos transmitas A nosotros Está bien Muy bien Don Cheto Ay Don Cheto Así como cualquier cosa De allá Pues este viejo ahí No, 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 no Va Venga Ahí va mi puntuación Sobres Tírenla ¡Setenta! Valor de setenta Ok Va muy arriba del promedio Va muy bien Originalidad Juan Impior Te fue conmigo Mi compa Un tres ¿Por? Porque a Luis Miguel Lea Machín Todavía A Luis Miguel Lea Machín ¿Y en cuál Lea fue bien Don Cheto? Elección de tema Creo que iba muy de acuerdo Con él Un nueve Le di ahí Muy bien Gracias Yaqui Te recuerdo Que el promedio De vencer Es de sesenta punto dos De Coromoto Ok Caramba Vamos a ver el valor De Yaqui Es de Cincuenta y nueve Uy Rosa Uy No soy muy bueno En matemáticas ¿Cómo crees que te fue? ¿Le ganaste o no a Coromoto? No sé, pero pues estoy contento con lo que han puesto, ¿sabes? Bueno Y tu promedio es de Uy Sesenta y uno punto dos Fíjese en cabrera Sí Por un pelito Te pasa Coromoto Un pelito Te pase por favor, Coromoto Es entre el escenario Coromoto, venga para acá Coromoto Por muy poco grito Por muy poquito Quedó eliminado, Coromoto La vida se trata de competir De ganar Y de aprender Eh, muy bien Usted es un artista Coromoto Placer haberlo conocido Lo despedimos con un fuerte aplauso Sí, Coromoto Coromoto Sí, Coromoto Steven, sesenta y uno punto dos Es el promedio a vencer Falta un solo participante Para cerrar este grupo Él es Julio César Domínguez Y lo veremos Al regresar Raza, continuamos aquí Sin peligros en la lengua Y las predicciones De quien pasa la final Resucitamos a Walter Mercado Para que nos siga Walter Mercado Tu abuela Sí, sí Viejo Juan No, es Paquita La del barrio Ah Ya, disculpenos Sí Estas son las semifinales De Tengo Talento Inútil, inútil Para cerrar este grupo Llega el imitador Julio César Domínguez Vengo de Tuxta Gutiérrez, Chiapas Desde muy chiquillo en la escuela Pues me castigaban Porque siempre me gustaba Imitar a los profesores Y un día me dije a mí mismo Tienes que hacer algo Con ese talento que tienes Es la reina de operar En la eliminatoria Traje al Sol Que le hizo un corrido a Ana Bárbara Con su guitarra Perrona Y qué tal ese movimiento de lengua Para cuartos de final Traje Pancho del Rancho Un gordito muy sexy Del grupo Los cachetes con lunares Tocando el acordeón E hice un corrido Que habla de todos los jueces Del programa Tengo Talento Tengo muchos personajes Pero me decidí por uno solo ¿Y quieren ver Qué personaje les traje? Vean Pues ahora llegó La defensora de las mujeres Paquita la del barrio Bueno señores Momento de recibir a Julio César Que hoy viene a interpretar A Andrés Manuel López Obrador No creo que te equivocaste Yo quiero preguntarte Mira Por eso que dijiste Me la vas a pagar enseguida Te lo prometo Ándale Ándese Esa combinación Te va a estar al barrio Con el peje Amor ¿Cuál te vas a echar? Me voy a echar un corrido Que le compuse a un hombre Que me anda molestando mucho Me manda mensajes todos los días Es un gordito Ok No quiero decir quién es Pero de aquí lo estoy viendo Y hoy lo vengo a quemar Y esta canción se la compuse a él Y esta canción se la compuse a él Porque a mí pues no muy me gustan Ese tipo de hombres así muy llenitos Me gustan así flacos como el Jackie No tanto porque ya este ya está muy jodido Ya ya Una diarrea y se nos muere este muchacho No te creas mi Jackie Que pienses que quiero mucho Tienes que superar 61.2 De nuestro amigo Steven Jacks El escenario es tuyo en esta semifinal Paquita ¿Tienes talento? Chingo de talento Eso Eso Que parte no entiendes Cuando te digo que no Los gordos a mí no Me llaman la atención Con esa panzota que vas a hacer No podrás hacerme sentir mujer Pues tú solo sirves Pa' comer Y pa' joder Ya Ópérate Porque ya no te la ves Ya me han dicho más de dos Que en la cama eres un precoz Y que roncas un montón Y que haces más ruido que un camión Ya sincera te Me dijeron por ahí Que lo que te cuelga a ti Solo te sirve pa' hacer pipí Ya madura por favor Y deja ya de andar Ya de cabrón Ya resígnate Nunca seré Para ti Y para qué te quiero Si a la mera hora Se te va la señal Inútil Él empezó Él empezó Diciéndome López Obrador Tienes razón Nos divertimos mucho Que hasta nos distrajimos De poner aquí Ya sé Muy bien Los veo muy atentos Con ganas de votar ¿Te tienes fe? Ya está ya Sí, claro Me tengo mucha fe El pase lo tengo aquí en mis manos Así que pase Steven Yax Píngale Ay no, está horrible hoy 61.2 Es el promedio que se debería de ganar Paquito, vamos a empezar con Don Cheto, ¿no? Que fue el más lastimado Está bien, adelante Don Cheto Su valor Es de Ay, ay, ay Yo ya 72 72 Admiro mucho lo que haces Te voy a contar El más bajo de los míos Afinación y ejecución Pero tienes Un 9 Dos 9 de hecho tienen En conexión con el público Y en el impacto que dejas La huella que dejas Cuando estás en el escenario Seguimos Con Ana Bárbara Ay, mi amor Usted se ha reído Como nadie A ver a qué vino para acá conmigo A ver a qué A reírte de sus A burlarse en mi cara De las verdades que me estaban diciendo Y el valor de Ana Bárbara Es de 325 70 70, wow La más baja No está tanto Es un 5 Afinación y ejecución Porque faltó Pero es por querer imitar ¿Le dio algún 10? Puros 8 Puros 8 Continuamos con Carolina Ross Pero antes de saber tu votación ¿Cuál fue tu valor más bajo? Fue 4 La verdad ¿4 fue en qué? 4 fue en afinación también Siento que tuviste que haber ensayado Un poquito más los tiempos Y el valor de Carolina Ross Es de Ahí está Ah, 74 Ahí está Más alto, más alto ¿Estás confiado? Te cambió la cara No, tengo miedo todavía Sí Estoy tranquila y nerviosa Muy bien Para que te asustes un poquito más Vamos Con Pepe Garza Tu valor Es de El más alto de todos 43 Wow El más alto Me gusta mucho Me divertí Y así salió El más bajo es 2 En crecimiento Porque a pesar de que Pues creció Por los tacones Sentí que No hubo algo Que de alguna manera Su caracterización Algo Diferente A todas las veces Que ha estado bien Pero no es No quiere decir que haya crecido Con un 60 más o menos del Yaqui Ya estás del otro lado Julio César El valor del Yaqui Es de Ahí está Vivo Uy 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 52 Lo tiró para abajo Yaqui Uno de ustedes dos Va a estar en la gran final Ay güey Si el número es mayor a 61.2 El que está en la final Es Julio César Si es menor El que va a la final Es Steven Yard Y el promedio Es de 62.2 Julio César Está en la final Ay Ay güey Wow Steven Felicidades Te estuvimos con un fuerte aplauso Hermano Julio César Le cambió la cara Siento Los calzones de yo-yo Hijo La verdad que sí Te queremos Aquí está tu pase Estás en la gran final Felicidades Pase de oro Tenemos ahora Muy bien Nos queda Un solo grupo Y un pase solamente Es el grupo De las simpáticas Son las hermanas Sinzun Grisel Mota La que quiere tener un hijo Con Don Cheto No se puede Y no se puede Y Monse Morales La fan de Ana Bárbara Y la pequeña Amy Martínez Y esto lo definimos Al regresar Seguimos con la primera semifinal de Tengo Talento Mucho talento Me está gustando mucho este nuevo sistema Definitivamente sí Se me hace padre porque siento que a veces por estar checando unas cosas No ponemos atención en otros detallitos y ahorita estamos de que viendo con lupa Como se tiene que ver la situación Porque estamos en una semifinal Yo me estoy sintiendo pepegarse Me estoy apepegatando Y yo era Ana Bárbara Yo siento que me estoy Ana Barbareando Bueno La que pone cuatro y dos En la madre verdad Pero está bien No, el sistema también nos reta a nosotros Pero pongo muchos jueves Claro También Comenzamos con el último grupo El grupo de las simpáticas Que pase al centro del escenario con solo 16 años Amy Martínez ¡Bravo! Desde San Antonio, Texas Las hermanas que se la pasan peleando Las hermanas Sinzun ¡Qué guapas! Hermosas las hermanas Sinzun Que pase la mujer carismática, fanática de Ana Bárbara ¡Monse Morales! ¡Mirenla! Con pistola una vez más Mirando a los jueces por su voto Y por último La mujer de la chispa Grisel Mota ¡Qué difícil está esto! Una de ellas cuatro Va a estar en la gran final Y comenzamos con la historia De Grisel Tengo 27 años Soy originaria de Oaxaca de Juárez, México Y vivo en Wenache, Washington Estoy felizmente casada Mi esposo se llama Daniel Mi amor Te amo Él me conoció siendo loca Parrandera Y atrevida Dijera la canción de Jenny Rivera La primera vez que yo llegué aquí Lo hice buscando un pase El abrazo de Don Cheto Y que me gincara un hijo Con todas mis tequileras La noche voy a gozar Solo conseguí el pase y el abrazo Y el chiquillo pues No porque Sus balas son de salva Esa vez también estaba dispuesta A darle un beso a Don Cheto Yo iba con todo No porque No porque Que para el cachete Ana Bárbara Ya te está echando ojitos Se apretó los choninos Así que Yo Lo cambié por el yaqui Pero ey Viejas chingonas Aquí estoy yo Para seguir echando desmadre Por ustedes y para ustedes Nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Qué olvido tan testarudo Parece que viene burro Qué olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Eso Te dejó el alma Te dejó el alma Eso Sin Sin lugar a dudas Ahorita Los compañeros de producción Que levanten las notas Que se le cayeron aquí A la Pepe Luis Muy bien Los veo Los noto ansiosos Por votar Así es Son 10 categorías ¿Sabes cuáles son? Sí, claro Me las aprendí ¿A cuál le tienes más miedo? Le tengo más miedo A originalidad Ok A esa le tengo miedo ¿Por qué? Porque sé que he cantado música De un solo artista Pero me siento orgullosa De lo que he hecho Porque muy pocas Han llegado hasta mi lugar Cantando de un solo artista Así es Precisamente Le había puesto yo Dos en originalidad Pero ya le puse cero ¿Por qué Pepe? Me recordó eso Tienes razón Ay Pepe No manches Muy bien Pepe Garza Su voto es de 32 Ay me susto Pensé que iba a ser más tarde Por lo menos rebasé el 20 Mi más bajo Originalidad Ahí le puse cero El mejor que puse fue Manejo el escenario No te sientas derrotada No jamás Hasta cuando yo tengo un pie En el panteón Y todavía hasta con eso La voy a pensar Para sentirme derrotada Es Con quién quieres seguir Con mi pimpollo Acá tú flores nada Acá te quedé Con el que sueña Todas las noches Su valor No puede influenciar Don Cheto Mi valor es de 79 79 Muy bien Don Cheto Igual Mi más bajo Cuatro en originalidad Y diez en seguridad Y presencia Thank you my love Ok Vamos con el Yaqui 49 Yaqui Pepe Garza No hombre vale Yaqui Garza En originalidad Te puse un cuatro Pero tu seguridad Y tu presencia Es un ángel y un carisma Que tienes tú Y eso Es muy especial Hay un siete Gracias Muy bien ¿Quién de las dos Crees que te dio La mejor votación? Las dos Eso A ver ¿Con quién gustaría empezar? Con Caro 75 Muy bien Gracias Conectada ahí con Don Cheto Carolina Rosa La verdad a mí Me impresiona mucho Tu seguridad Un ochito Un ochito Está bastante bien La neta Jalo ¿También? Y el más bajito Sí fue un siete Y fue justo Como tú mencionabas En la originalidad Carolina hasta 42 Ha dado de promedio Imagínate Así que te fue muy bien Te falta el de Ana Bárbara Y el valor de Ana Bárbara Es de 62 Acá lo importante Es el promedio Me siento como cuando Y tu promedio Es de A ver las calificaciones Se les cuento Estoy nerviosa 59.4 ¿Va bien? Muy bien Va muy bien Ese es el valor a vencer ¿Ok? Ahora le toca el turno A Monce Morales Y a ella la vamos a ver Al regresar Raza Continuamos aquí En Sin Pelillos en la Lengua En este último tiro De semifinales Y pa' qué la pistola Monce ¿Crees que vaya a pasar? No, pues yo creo que sí Comadre ¿Tienes mi cien? No, hombre Si no se ganan los puntos Se los sacan los jueces Así que Vamos a ver Cómo le va a Monce En Sin Pelillos Seguimos con Monce Morales Hola, ¿qué tal? Yo tengo 33 años Y a mí me dicen La potranquip Porque aviento Las patadas de mula Bien fuertes Y tengo Tres hijos Y como tengo Tanto chiquillo Pues soy ama de casa Siempre Veía Tengo talento Mucho talento La pura neta Solamente Para ver A mi artista Favorita Ana Bárbara Todos dicen Que andando solita Es muy fácil Gozar de tu amor Sé que los jueces Van a estar calificando Varios detalles Pero con lo que sí Ando como Como medio Medio En la afinación Ahí sí ya la Teatronamos Pero me preparé Para hacerlo Lo mejor posible Y dale Mi monte querida Mi monte Mi monte adorada Esa revolucionaria Empecé con la pistola Y termino con la pistola Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Qué rolita nos vas a cantar El día de hoy? Pues el día de hoy Pensando No negativamente Al contrario Pensando que tal vez Pueda ser mi última participación Aquí Probablemente Probablemente Y como yo vine Con una finalidad Desde el primer momento Que yo pise este escenario Mi propósito Era conocerla Estar cerca de ella Y que ella me volteara A ver a mí Entonces Voy a cantar una canción De Ana Barbera ¿Qué te vas a echar? ¿Qué canción? Fruta prohibida La manzana de la dispor De mi amor Tan bonita Yo sé La vas a hacer tuya Mi amor Esta noche quiero ser Un pedacito de tu alma Ay, güey Qué bonita Muchas gracias ¿Tienes talento, mi amor? ¡Mucho talento! Pasaron los años Y yo no sabía Cuánto te quería Hasta que te vi Amor, qué ironía Tu piel fue tan mía Y hoy que estás con otra Me haces sufrir Estoy atrapada Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me borras el alma Mi fe está perdida ¡Fuera! No puedo negarte Que eres fruta prohibida Prohibida Estoy en contra Del fuera de Pepe Garza Déjala terminar Caramba Muchas gracias Me la pones nerviosa No fue tu noche Te ganó la energía Yo creo Y la afinación Te fuiste Muy lejos de aquí Pero, bueno Cumpliste tu sueño Gracias, don Pepe Gracias En afinación ¿Cuánto te pondrías tú Del cero al diez? Tal vez un siete Híjole, güey Te quieres mucho Y qué bueno La verdad En fin Oigan, yo no puedo Opinar en elección Del tema Porque si es mía La canción Ni modo que yo Que digas Un diez Sí Ana Bárbara Mande, mi amor Elección del tema Tómelo Si fue un tema Que le ayudó Bueno Ya, ya, ya Tienes razón No estamos calificando Si la canción Está buena o no Obvio Si no sería un diez Un cien Te amo, Luisito Y es una rola que le queda Vaya Muy bien, don Cheto Ya que usted entiende Tanto este formato ¿Cuánto es su valor, don Cheto? Mi valor es Sesenta y uno Gracias No está mal ¿Cuánto le puso en afinación, don Cheto? En afinación le puse un cuatro No es el más bajo Carolina Ross Tu votación Es de Cincuenta y siete Más baja que la de don Cheto Yo también te puse la más bajita Calificación en afinación Le puse tres Pero te puse nueve Por ejemplo Te puse nueve O sea ¿Dónde fue el nueve, Carolina? ¿En pierna o en qué? En originalidad No, es que les voy a decir algo Desde que llegaste A mí me encantó tu personaje De revolucionaria Ranchera Muy bien Esos dos valores Te ayudan, ¿ok? Sí Tienes que superar Cincuenta y nueve punto cuatro Vamos con el Yaki Que ha estado bastante duro En este nuevo formato Y muy calladito ahorita Tu valor, Yaki Es de Uy Dios santo ¿Cuál fue la más baja, Yaki? Tuve varias así como que el mismo número Más bien la más baja fue Impacto O sea Con un cero No se te hace memorable Sí, en lo personal No No sentí un impacto En Vocalmente un avance Hubo detalles En lo personal Eso fue Muy bien Vamos Con Pepe Garza Pepe Garza Veintis 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 Están quedando bajos los números La más baja Preparación y ensayo Y afinación y ejecución Cero Bueno Necesitamos como un ciento ochenta Yana Bárbara Tu valor Es de Sesenta y tres Ok Te puse un ocho Te puse un ocho Porque te has preparado Como una Ocho en dos Ocho en preparación y ensayo Porque si se preparó mi niña Pero no puedo mentir En afinación Se preparó una enchilada Se preparó una enchilada Es de Es de Es de Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahora me voy para acá Y luego ya Bye Ahí los veo Continuamos con el acto De las hermanas Sin Zoom Las hermanas que se pelean Tanto Y esto va a ser Al regresar Raza Continuamos aquí En Sin Pelillos En la Lengua ¿Las hermanas sin Zoom Creen que pueda superar ese puntaje? Obviamente Si ella no se equivoca Continuamos con las hermanas Sin Zoom Para los que no nos conocen Nosotras somos muy buenas hermanas Originaria es de Morila, Michoacán Y vivimos en San Antonio, Texas Yo soy la mayor Tengo veinte años Y estudio enfermería Sí, ya espérate Ya me toca hablar Yo soy Valeria Tengo dieciocho años Y soy la hija del medio La del jamón La del jamón La del jamón Porque soy la que está En un sándwich en medio Y pues Soy la del medio Y tenemos un hermanillo ahí Perdidillo de diez años No importa Una vez vine Ya tengo talento Mucho talento Porque mi papá creyó Que era muy buena idea Para explotarme Y solo llegué a cuartos de final Pero por mí estamos en semifinales Sí, pero por tu culpa Nos pusieron un fuera Porque alguien olvidó La letra de la canción Ay, pero habíamos practicado Solo una semana Por favor Después de eso Mi papá nos agarró Y todos los días Nos puso a ensayar Y te metiste Completamente En mi vida Y en cuartos de final Todo salió bien No me equivoqué Que diga No te equivocaste Y todo salió perfecto Hola, hola Hola Las hermanas más guapas Ya no se extrañaban Ya lo sé Yo lo veo en tu mirada Yo sé ¿Y por tratarse de la semifinal Piensan cantar bien en esta noche? Ay, Pedro Tú eres nuestro fan No te hagas Estás en negación Yo sé, yo sé Son etapas Es normal ¿Qué prepararon para esta noche, muñecas? Algo que compuso mi tío Pero eso no importa ¿De verdad? Eres tú Ah Eso Es una composición Ok, un tema original Vamos a escuchar a las hermanas Sin Sunsan Tienen talento, chicas Mucho talento Muchas veces La neta no armonizaron chido No armonizaron chido No Tuvieron tres errorcitos Sí, notorios A ver, yo tengo Yo tengo preguntas para ustedes Respuestas ¿Quieres ser mi novio? ¿Cuántos ceros creen Que le ponga Pepe Garza? Son muy chistas Ay, Pepe me da miedo ¿Qué votación quieren ver primero? Mira, en todas Han pasado primero a los hombres Yo digo Que primero empiecen con las mujeres Muy bien, mi amiga Muy bien Vamos entonces Con Ana Bárbara Ana Bárbara Su votación suma 61 Yo no sé contar Muy bien, arriba el promedio En afinación TDC Estuve bajona Un tres por las desafinadas Que les descompensó No compensó Lo maravilloso De que son ustedes dos Abuelo, defiéndanos Yo ahorita Deja que me toquen Vamos Vamos con Carolina Ross 42 Ahora sí se puso brava la Carolina Es que les voy a decir algo niñas Ustedes viniendo como dueto Lo primero que nos traen nosotros aquí a la mesa Son armonías Y fue lo que más falló el día de hoy Yo también en afinación Muy buen punto Les puse dos Pero también les puse calificaciones altas A ver, tu alta más alta En elección del tema Le puse un siete Porque se me hizo muy lindo No nos ayudes tanto Bueno, ahorita que sigan ellos van a ver Van a ver Ok, hermana Sinzun ¿Quién de las dos se equivocó mientras estaban cantando? Yo hice mal la segunda voz Ok Andale, qué bueno Saquen la heña Ya Qué mala No seas malvada con tu hermana ¿Qué tal? Tonchetto 64 Ah, me ganó Hay un diez y un cuatro El diez en seguridad y presente Sí, el cuatro Así es En afinación y ejecución Jackie Un veintisiete yo creo Tengo un veintidós Suma Treinta y dos Treinta y uno Cuarenta y nueve Ah, estuvo generoso Estuvo generoso, sí, exactamente ¿Por qué? Y justamente la calificación más alta que yo di Fue en riesgo y elección del tema con un siete Que la verdad la canción estaba bonita Entonces, pues a mí me gustó mucho de ustedes Así que Gracias Y Pepe Muy bien, vamos con Pepe Garza Estuve a nada de poner fuera, eh Francamente ¿En serio? Pero Ahí está ¿Quieren saber su promedio? Sí Tienen que superar cincuenta y nueve punto cuatro No, hombre, estoy viendo mis grados de la escuela Y su promedio es de Ay, cari Cuarenta y ocho punto ocho En este momento Tenemos que despedir Ay, mis amores Con este fuerte aplauso Gracias Gracias Pórtame, la vamos a darle acá abajo Póntale a golpes muy fuerte Javecito Es muy duro Tomaron, eh Les cambió la cara, ¿vieron? Queda Queda un solo acto para definir el último grupo de la noche Y es Amy Martínez Y la veremos al regresar Cerramos este grupo con Amy Martínez El pasado enero le tuvieron que amputar el dedo gordo del pie derecho a mi papá Por su diabetes Él trabajaba en construcción Siempre estuvo pendiente de mi mamá, de mí y mi hermanito Aunque yo solo tenga 16 años Comencé a notar que las cosas en la casa se complicaban Y me puse a trabajar con mi mamá haciendo comida Llegó, tengo talento, mucho talento a mi vida Y todo empezó a cambiar En cuartos de final también, nunca lo olvidaré En la escuela, antes nadie me pelaba Y ahora parece que soy la más popular Maestros en la escuela me felicitan También me han contratado para cantar en muchos eventos Y pues ya me han pagado Salgo en el periódico de mi ciudad de Anglanton, Texas Amy Martínez Mi vida cambió Yo un día le dije a mi papá Que no porque sea famosa voy a dejar de ser su enfermera Mis padres son lo más importante para mí Y lo voy a hacer por mis padres Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Pero no me pidas Trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Ay, bravo Y es raro, baby, es raro Recuerden de la edad ¿Cuántos años tienes, mami? Dieciséis Dieciséis años, mira Qué barbaridad A mí me gustó muchísimo, Inny Ay, a mí también No, Inny Hablando de gustar ¿Cómo se llama el muchacho que te gusta? Víngale ¿El muchacho? ¿Te fuiste directo con flecha? No tengo No tienes un crush Estoy enfocada en muchachos ahorita Ahí está el guitarrista de Porti, de lujo Ah, ok, ok Ay, no sea feo Está bonito ¿Y te gusta? Pues no lo conozco No es por vista Es por personalidad Yo lo traigo y te lo presento Y aquí está A ver A ver Míralo Pues el comienzo de una historia muy bonita de amor Bienvenido No, que no Se lo han conocido ya Ahí está, ahí está Conocí una foto Del size Se tomaron una fotito Una foto y una foto ¿Cuántos años tienes, tu hijo? Los dos viven en Texas Sí, no, Tampo es muy morrido ¿Te gustó cómo cantó Amy? Sí Gracias Muchas gracias Ay, mi vida ¿Y te gustó ella? Pues sí, está bonita Ay, está bonita Luis, todo directo Ay, wow Pensé que esto era un show de talento ¿No? ¡Ey! Ya se sintió presionada Ok, bueno Ya se sintió presionada Acaban de descubrir Pase con tus compañeros, por favor Ahora vamos a la votación de Amy Vale Tienes que superar 59.4 de Griselle De hecho, que pase Griselle en este momento Aquí tengo el último pase En este momento vamos a ver la votación de Amy Si supera 59.4 se mete en la final Si no, la que avanza en la final es Griselle Arrancamos con uno de los jueces más duros de esta ronda El Yaqui Ajá Y si ya aquí Te haces el de la cara Pero mira Me quitaron el trono a Pepe El valor del Yaqui Ay caramba que estoy tratando de poner toda mi concentración ¡Ah, 74! Bien, Yaqui ¿Te gustó mucho? Sí, la verdad me gustó mucho tu participación Como en las anteriores, Amy Soy tu fan Más sin embargo, en esta ocasión tuve una calificación baja Que son dos más bien para mí Riesgo y elección del tema Porque siento yo en lo personal que tú tienes mucho más para dar Sería muy interesante que vinieras con una propuesta más fuerte Pero bueno, este es mi puntaje y lo hiciste muy bien Muchas gracias Muy bien Vamos con el segundo juez más duro de la noche Carolina Rosa ¡No! O sea, ey, yo no estaba dura Y ahorita se van a dar 90 ¡Ah, 90! ¡Wow! Sí, la verdad es que Le gustó a Carolina Muy bien Me encanta, de verdad Cada presentación tuya Y el día de hoy, pues no fue la excepción Vas muy bien, Amy Vamos ahora con Pepe Garza Su voto suma ¡A 15! ¡76! Es el valor más alto de la noche Te gustó mucho Pepe Sí, sinceramente No fue tan alto, por ejemplo, en originalidad Pero en seguridad, elección del tema, manejo del escenario, cosas así Sí, muy bien Muchas gracias Muy bien Se está inclinando la balanza bastante Vamos con Ana Bárbara ¡Ay, cabra! ¡82! ¡Wow! Claro, lo que pasa para mí, la afinación e ejecución, tú ya estuvieron prácticamente impecables Te puse un 10 Muchas gracias Muy bien Falta la votación de Don Cheto, que tiene una relación sentimental con Grisel Así que no están objetivos Tienes posibilidades ¡Hay sorpresas en mi número! ¡77! ¡Muy bien! Creo que el promedio da muy alto Vamos a ver el promedio Y con el promedio tienes que vencer 59.4 ¡79.8! ¡Amy se mete a la gran final! ¡Dense un abrazo! ¡Súper merecido, la neta! Grisel, te despedimos con un fuerte aplauso Gracias a todos Amy Aquí está tu pase para la final Unas palabras para tu papi ¡Oh, my gosh! Papi, te amo Te quiero mucho Gracias por apoyarme en todo Toda esta aventura de De venir hasta Los Ángeles Aparte, nomás Me emociono bastante Te quiero mucho Este... Quisiera que Quisiera que En la próxima Tú vinieras conmigo Y que puedas ver aquí Ojalá que así sea Entonces Julio César Domínguez Porte de Lujos Al lado de Amy Se meten en la gran final De esta temporada Felicidades, muchachos Gracias por ver el video ¡Desta misma noche! Disfrutera ¿Vale? 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 D stair guides Dn ¡Vale.